Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a enseñar a hacer estos ricos pequeños de queso con dulce de guayaba muy típico de Venezuela. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de azúcar y una pizca de sal. También vamos a necesitar media taza de leche, un cuarto de taza de margarina o mantequilla, lo que tengan. Una yema de huevo, dos tazas de harina de trigo todo uso y vamos a necesitar también dulce de guayaba. Este lo venden aquí en Venezuela ya listo así y lo que hago es cortarlo en bastoncitos delgados. Y voy a cortar también queso blanco fresco, este es un queso, este es palmizulia, pero pueden usar también mozarella, un queso que sea bajo el sal. Y también corté unos bastoncitos más gorditos porque voy a hacer también unos pequeños de queso sin el guayaba. Ahora voy a colocar entonces mis dos tazas de harina de trigo junto con el polvo de hornear, la sal y el azúcar. Voy a colocar también la margarina y voy a empezar a unir esa margarina con la harina hasta que obtengamos una consistencia así como la ven en la pantalla arenosa. Voy a abrir un hueco en el medio y le voy a colocar la yema del huevo y la leche y voy a ir incorporando todo eso, voy a ir uniendo todos esos ingredientes hasta que yo sienta que se está compactando todo. Y bueno, pongo esa mezcla, esa masa en un mesón enharinado y allí voy a empezar a amasar por lo mínimo 5 minutos. A mí me gusta usar las palmas de mi mano, le ejerzo presión y así voy amasando. También me gusta agarrar la masa, doblarla en dos, pasarle el rodillo y una vez que eso esté unido, lo vuelvo a doblar en dos y le vuelvo a pasar el rodillo. Esto va a hacer que tengamos una masa hojaldrada, una masa más crocante y también que nuestros pequeños crezcan cuando los estemos friendo. Bien, y ahora entonces voy a empezar a estirar esa masa por lo mínimo a unos 2 milímetros y una vez que ya esté bien estirada voy a cortar en partes iguales tiras de aproximadamente 1 centímetro, 1 centímetro y medio para empezar a formar nuestros pequeños. Ahora con mis dedos voy a colocar un poquito de agua, esto es para que se pegue bien nuestra masa y cuando estemos friendo el pequeño el queso no se esté saliendo ni ninguno de los ingredientes que coloquemos dentro del pequeño. Bueno, entonces uno viene un pedacito de queso con un pedacito del dulce de guayaba y empiezo a como a forrarlos, dándole vuelta con sumo cuidado. Y cuando lleguemos al final pues yo simplemente trato de unir, de tapar bien esa punta, si sobra un poco se la quito y bueno, allí presiono un poco para que quede bien compacto ese pequeño. Y bueno, en aceite bien caliente los empiezo a freír hasta dorar, como pueden ver el queso no se sale por el truco ese que les di de que se le coloca un poquito de agua al enrollarlo. A mí me salieron 25 pequeños, entonces los que no freí en el momento los guardé, eso pueden guardarse congelados hasta 3 meses. Y así quedaron nuestros pequeños, miren como se derritió el queso por dentro, uff, manito arriba si te provocó comerte un pequeño así. Uff, de verdad que quedaron muy muy ricos. Y bueno, si es primera vez que te pasas por aquí, les recuerdo que abajo hay un botoncito que dice suscríbete por si me quieres seguir y no perderte ninguna de estas ricas recetas. No me queda más nada que decirles que nos vemos hasta un próximo video. Bye!